¡Suscríbete al canal! Tú sabes, ahí te va Enamorado, soy un loco enamorado Desde que te vi Y los amigos supe que eras mal a mí Enamorado, soy un loco enamorado Que me diga que, me diga loco Pero enamorado, soy un loco enamorado Desde que te vi Y los amigos supe que eras mal a mí Enamorado, soy un loco enamorado Que me diga que, me diga loco Pero loco motivando loco por la Habana Por la yo, por Madrid De esta forma fea Pero loco por ti De la rumba por Miami Revisando el party Para la dominicana y colombiana Enamorado, ese primer día Es que tú mirabas yo como la mía Yo no me sentía Que por ti yo me volvería Loco, 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 loco Pero enamorado, soy un loco enamorado Desde que te vi Y los amigos supe que eras mal a mí Enamorado, soy un loco enamorado Y que me diga que, me diga loco Pero enamorado, soy un loco enamorado Desde que te vi Y los amigos supe que eras mal a mí Enamorado, soy un loco enamorado Y que me diga loco Y que me diga loco Pero enamorado, soy un loco Te voy a cubrir al cielo Te voy a cubrir a la luna Para que sepas mi vida Que como tú ninguna Te voy a cubrir al cielo Te voy a cubrir a la luna Para que sepas mi vida Que como tú ninguna Oye bebé, yo solo quiero que sepas Que como tú ninguna Y que por más que busque, busque yo sé Que como tú ninguna Por eso te dedico esta canción Para que te des cuenta Que como tú ninguna Que te voy a cubrir al cielo Te voy a cubrir a la luna Enamorado, soy un loco enamorado Desde que te vi Y los amigos supe que eras mal a mí Enamorado, soy un loco enamorado Que me diga loco Que me diga loco Pero enamorado, soy un loco enamorado Desde que te vi Y los amigos supe que eras mal a mí Enamorado, soy un loco enamorado Que me diga, que me diga loco, pero loco como usted ¿Cuándo ya en igual?